Hola a todos y a todas, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Como estáis viendo en la mesa hoy no hay nada Y eso es porque hoy os traigo un vídeo algo diferente Se trata del unboxing de una impresora térmica Fomemo se puso en contacto conmigo y me invitó a probar este pequeño artilugio Que yo creo que os va a encantar porque todas somos amantes de los chismes tecnológicos Esto es una impresora térmica y os preguntaréis que es una impresora térmica Veréis una impresora térmica es una pequeña impresora que imprime como tipo tickets En blanco y negro y no necesita tinta Lo que hace es imprimir el papel por calor Debo decir que hace unos meses saltó una polémica Que si este tipo de papel tenía ciertos componentes químicos Al parecer cancerígenos para la salud Y salió a raíz de un documento, de un estudio que publicó un periódico Yo luego me estuve informando y vi que otros periódicos decían que no Que era sesgado Que no era tal... Esa información estaba un poco sacada de contexto De todas formas, Fomemo tiene en su página web un documento en el que certifica Que sus papeles están libres de esta sustancia química Este compuesto es el famoso bisfenol o VPA En estos momentos ya hay en el mercado papeles térmicos que se fabrican libres de este compuesto Libres de bisfenol De todas maneras os recuerdo que en la web de Fomemo Hay un certificado en el que indica que está libre de VPA Y sin más dilación vamos a ver el club boxing Como veis el empaquetado es muy bonito Es muy fino, es muy limpio, me recuerda a ciertas marcas de móviles Vale para iOS Vale para Android Se conecta por Bluetooth y tiene una batería de litio Y además escanea fotos, imprime nuestras fotografías Es ideal para planners Que es genial para nosotras, ¿no? Las scraperas Te permite hacer listas de la compra Y también te imprime documentos de Word El modelo es el M02S Y nada más abrirlo Pues lo que nos encontramos Es un folleto con la información Vamos, un librillo de instrucciones Que por lo que veo está en inglés Y ahora ya cogemos la impresora Que fijaros que chiquitita es Es una cucada Y el modelo este Tiene forma de sobre, de carta Esta es la ranura por donde sale el papel Y se puede cortar con estos dientes Y este es el botoncito para abrirlo ¿Veis? Al abrirlo ya viene incluido un papel térmico Y ahora vamos a ver cómo se enciende ¿Cómo se enciende? Bueno, esto me pasa por no leerme las instrucciones Se enciende de este botoncito que está súper camuflado Mirad Ahí le veis Ese es el botoncito de encendido y apagado Este es un USB para ponerla a cargar Que nos viene en la caja Aquí estás viendo Es un cable USB Que se puede enchufar Al ordenador Para cargarlo O por ejemplo A un cargador de teléfono móvil Bueno, pues vamos a empezar El papel Lleva una protección que hay que quitarla Se pone y se saca muy fácil Hay que encajarlo En este soporte Tiene una muesca Es que va siempre A la izquierda Ya veis que se desliza muy fácil Voy a cortar Como se me ha roto un poco Voy a cortarlo Es papel Lo he dicho Es papel térmico Pero es pegatina Hay diferentes papeles Con Bebo vende el blanco pegatina Vende uno traslúcido Otro transparente Otros de colorines Vamos a encenderla Se enciende una LED Una lucecita Vamos Y para hacer que funcione Necesitáis descargaros Una aplicación en el móvil Que tiene este logo Se llama Fomemo Y tiene esta setilla Aquí os muestro Un paquetito En el que vienen Tres recambios Ya os digo Que en la web La tienda de Fomemo Tenéis un montón Tenéis unos que tienen fondo rosa Otros con fondo dorado Hay un montón Un montonazo De posibilidades Esta es la aplicación Tiene varias opciones Que os voy a ir explicando Lo primero es que Se tiene que conectar Mediante bluetooth Con la impresora Una vez que está conectada Te aparece arriba A la derecha Conectada Yo no he tenido ningún problema La primera opción Es para añadir textos Luego aquí Tenemos para hacer Una fotografía De algo E imprimirla Aquí tenemos Imprimir directamente Un documento Lo que queramos Una foto Que tengamos en el móvil La siguiente opción La siguiente opción Por lo que veo Da ideas De utilidades De usos Pues para hacer etiquetas Por ejemplo Te está dando Una serie de indicaciones Y si le das aquí Pues lo que veo Es que tú puedes Rellenar Y hacer etiquetas Volvamos hacia atrás El siguiente icono Son plantillas Categorizadas por temas Animalitos Que bonitas Luego listas Todo list Para hacer la lista De la compra Lista para un viaje Para lo que queráis Listas Luego marquitos Este que mono es Oye el de la Televisor Este de los gatitos También es muy chulo Y luego tenemos Calendario A ver que más hay por aquí Podemos hacer Muchas cosas No sé que os estoy contando Porque os voy a confesar Es que no se me ha grabado El sonido No sé Me ha fallado el micrófono Y me da mucha rabia Tener que meter la voz después Ay Cosas de la tecnología La impresión térmica De este tipo De papel Dura Dos años También hay Hay otros tipos De papeles En la web De Fomemo Que te duran Dos años Cinco años Hasta diez años Lo que ocurre Es que Yo para scrapbooking Por eso no recomiendo Usar este tipo De papel Lo recomiendo más Para otras cosas Como agendas Boleturnal El planner Cosas que no tengan Que durar mucho En el tiempo Esta es la opción De microtexto Pues será para Letras pequeñas Supongo De pequeño tamaño La siguiente opción Tenemos aquí banner Banner es Pues para hacer Letras grandes De casi toda la anchura Del papel Y luego tenemos Una pequeña regla Que es muy cookie Este es el menú principal Luego tenemos Este menú De gráficos Que están ordenados Por diferentes categorías Son dibujitos Son ideales Para la agenda Nos podemos pintar Colorear Lo que queramos Por ejemplo Carácter Que es personaje En inglés ¿Veis? Pues se abren Y efectivamente Son muñequitos Un montón de iconitos Fijaros Fijaros En World Art Lo que nos sale Pues mirad Números Dibujitos Mirad este De viajar A ver como es Vamos a probar Vamos a probar A imprimirlo A ver que sale Le damos a este botoncito Que es el botón De imprimir Y podemos elegir Tres formatos diferentes Pino, medio y grueso La cantidad de De quemado Del papel Que hace Hace que sea Más o menos Definido Vamos a ver Yo este Lo voy a dejar En la calidad media Y inmediatamente Sale Súper rápido Además Y este es el resultado Ahora vamos a probar Otra cosa Quiero Imprimir Ahora voy a imprimir Una plantilla De estas Por ejemplo El marquito este De los gatitos Está tardando Un poquitín Y ya se ha cargado Y ahora Pues le puedo añadir Texto ¿Veis que en cuanto Le toco Se me abre La parte El teclado Pues puede escribir Un texto Ahora lo que estoy intentando Es desplazar un poco El texto al centro Pero no soy capaz Bueno Así está Gracioso Así que Voy a imprimirlo Aquí está La icono De imprimir Dijo la calidad Le voy a poner Fina Que se supone Que es la peor A ver como sale Nada Es que es inmediato Es darle al botón Y sale A tu pastilla Y este es el resultado Mirad Quiero imprimir esto Pero si le doy Al botoncito Del medio Se me abre La pantalla De edición Puedo ampliarlo Hacerlo grande Hacerlo pequeño Mover la posición Donde quiero que vaya Y luego tienes Un montón de herramientas De edición Pues para poner texto Mirad Si en estos bocadillos Para escribir En esta Hay diferente Tamaño Y tipo de letra Voy a ponerle un texto Venga Y aquí ya Me sale el cuadrito De texto Para rellenarlo Bien Ya le he añadido El texto Ahora le cambiaré El tipo de letra El tamaño Adiós Adiós Y aquí lo tengo listo y preparado para darle a imprimir y lo voy a imprimir en calidad máxima, gruesa, media, venga, vamos a imprimirlo en medio. La verdad es que es muy rápida imprimiendo. ¿Veis? Esta parte de abajo se ha quedado en blanco, se podría seguir poniendo cosas. Me está gustando mucho, ¿eh? Vamos a ver qué más se puede hacer. Pues mirad, quiero imprimir una fotografía, a ver cómo queda, de mi gato. Creo que es mejor si las fotos son en blanco y negro las originales, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo queda. Le he puesto la máxima calidad. Y ahí están los ojazos de mi gato. Y hombre, no es una impresora para sacar fotos, pero bueno, puede quedar graciosa. Para poner en la agendita. Y ahora voy a hacer un banner. Lo voy a poner en la calidad media. Y fijaros qué pedazo de letras que hace. Y os doy las gracias por ver este vídeo. Y quiero que sepáis que tenéis un 10% de descuento que os dejo aquí y en la cajita de información por si os animáis a adquirir y a comprar, vamos, esta impresora. Que seguro que puede seros muy útil para vuestro planner. Muchas gracias, muchas gracias por ver el vídeo. Y yo me voy a quedar, pues aquí, decorando mi agenda. Estoy pensando que esto puede ser genial para hacer rótulos grandes en estanterías, por el tema de organizar cosas para cajas. Y como es pegatina. Pues súper cómodo de usar. Nada, que gracias. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!